Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tier of the Kingdom, continuamos la aventura estamos frente al castillo pero bastante alejados, vamos a completar esta torre, la atalaya de la colina de Shara Shara, que nos comentan que necesitaban unas setas, el hombre, lo que sea vamos a ver si la desbloqueamos y luego iríamos a la atalaya esta también de la cordillera de Gerudo que serán las dos únicas que nos faltan para tener el mapa por completo y luego localizando algún recuerdo que tengamos por aquí, me parece que aquí tenemos un recuerdo y por aquí tiene que haber algún otro recuerdo, la cuestión es ir averiguando, aquí tenemos una verdad al lado de la Willia y esperemos a ver si es algo revelador de lo que pasó en el pasado con Ganondorf y la princesa Zelda con Rauru, etc. Vale, pues vamos a por primera por la atalaya esta, vale, la tenemos de espaldas ¿dónde la tenemos la atalaya? Allí, venga, vamos hacia ella vamos con Turelli, dándonos ese empuje aéreo oye, espera, 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 ¿esto no lo tengo? este no lo tengo rayo azul ah, vale, sí, lo tengo aquí vale, vale, pues hacemos la atalaya y vamos a ese vamos a intentar hacer la atalaya otra vez y si no nos vamos al recuerdo ese wow, qué guay una lágrima que nos cae, bueno, no, pero no nos hace falta tenemos que hacer algo en la cueva, en la cueva estuvimos dando vueltas y no, no sacamos en aquel momento que era lo necesario llevo la antorcha, tú hay unos bichos destacados por las por las paredes pero tampoco insistimos mucho en cosas son importantes ¿Sí? 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 a ver pero ¿Sí? me parece que se aleve un lado para otro lado vamos a ver por qué salimos aquí tenía que mirar las coordenadas vamos a ver quién entra, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, no hace falta tampoco que sea una rama para combinar a la piedra, así que... ¿Ya había tantos? ¡Ahí, bájate! A Roblin, eso. Vamos allá, el hombre antes. Es que creo que ya lo intenté. Creo que aquí ya lo intenté, esto. Es súper alejado. ¡Gracias! Voy a ver dónde es. Ciento... setenta... cinco... Ciento setenta... Trece, cuarenta y dos... Ciento setenta... ¡Gracias! 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 Yo Voy a mirar bien las coordenadas Mi izquierda Tengo el mapa también, es un poco estúpido Tengo el mapa 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 ¡Repárala! ¿Cómo has entrado? ¿Para que no pueda repararla? Oye, ya que estás ahí, ¿podrías tratar de abrir la puerta de adentro? ¿Veis si hay alguna cosa que la bloquee? Cierto es... ¡La puerta se ha abierto! ¿Cómo estás al bañado para conseguirlo? No me lo puedo creer, con que había un par de palos atascándola Me pregunto si será casualidad o una broma de mal gusto de algún ganchosillo En todo caso, lo importante es que ya funciona, muchísimas gracias Aunque... El mezclamiento se ha deteriorado por falta de uso, tendré que ingresarlo un poco Tachán, no hay nada que no se solucione con un poquito de aceite Bueno, ya puedo ponerme en marcha y seguir con lo mío ¡Nos vemos! Vale, nos faltaría una atalaya La del Valle Gerudo, a Cordillera Gerudo Pero ahora nos vamos a... A por el recuerdo ese que está aquí cerca ¡A plazo! Cabeos No, lo que pasa No, la del Valle Gerudo No, no, no... No... No, 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 no... No, no! Vamos a ir a tele, tenemos que ir a Kakariko a investigar más Vamos a ver el recuerdo Un momento de estrella Se iba a buscar, el recuerdo va a ser complicado, ¿no? Muy grande el dibujo, no veo ninguna lágrima así, aparentemente cerrada Y a lo mejor está en medio de los árboles No, 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 no Tengo un fusión al medio de ahora, ¿eh? Pase Bueno El dibujo no entra dentro del bosque Hay un campamento de vocablinas ahí Oh Veamos cuáles No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hyrule me pertenecerá muy pronto. ¡Se aproxima una horda de Moldora! Es descomunal. Y viene hacia aquí. ¿De dónde saben esos Mondora? ¿Y por qué nos atacan? ¿Qué es imposible? Es inútil usar la fuerza bruta Una piedra secreta de los Zonan Interesante Una piedra secreta de los... ¿No se cae? ¿No? 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 nos queda el 1 quedan 3 4, 5, 6 7, 8, 9 no se está asignado al final del juego también está el de la región de los Goron vamos a mapar vamos a quitar el no, me lo quitamos vamos al recuerdo este de aquí del lago Ilía y un vamos a la torre esta la atalaya para aprovechar el viaje en que momento le daría la espalda a Goron después de de la cita aquella de que se puso a las rodillas de Rauru supongo que el día dijo ya Goron hasta aquí hemos llegado vale, ese es el que venimos y las ranillas a las que vamos no hay ninguno más a la vista mira enemigos esquivadita aquí es la atalaya me parece que me falta la de final la de la derecha Vamos a localizar donde está aquí ya la lágrima, está en la pata izquierda de la rana, creo que es una rana, mejor es una lápida. Llegamos, difícil, pero todo es regular porque como caiga en el agua sin estamina, fastidiado. Tal vez se recuperó. ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí, ¿no? Aquí. Sonia. Lápida. Zelda. Majestad, antes de enfrentaros mañana al rey demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Mañana... Mañana... No lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de salir airoso. Y vos, majestad... Aún así, no puedo rendirme. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Incluso aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Con todo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda. Estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¿Qué me ha traído... aquí? Guay. Más o menos una rana Una lápida De Sony Ahí está el templo del tiempo No nos hemos acercado al templo del tiempo Ni siquiera Aquí tiene que haber otro Aquí Y por aquí arriba también Y aquí Sí, hay unos cuantos todavía Que no los he sacado Vamos a la atalaya Esta va ¿Dónde estamos ahora? En el lago Ilía Vamos a la atalaya Esta vez si la sacamos Tengo un sello aquí Quitamos el sello Muy guapo, lo recuerdo la verdad Me va a molar a verlos todos De seguido Pero entonces Que lleva la celda ahí ¿Quién ha sido él? Mira la mazmorra Bueno, ya tiene frío este hombre aquí Mucho frío Los hastes Estos no nos atacaban Ojo Hay que tener que cuidar Por aquí Por aquí había El centaleón Ese que me Me decrujía Carne ¿Por qué? Se va el huecazo ese, ¿no? Uf, que no se me olvida la parada. Vale, aquí estuvimos abajo, la gruta esa. Y yo creo que ahí tenemos que hacer algo. Estaba congelada la parte de abajo de la atalaya. Está llena de nieve. Y ya está. Estaba congelada. Estaba congelada. Gracias por ver el video. La cascada ahí. La cascada. La cascada. La cascada. La cascada. Bueno, creo que sí. Vamos haciendo. vamos voy a entrar por abajo y voy a ver la otra fantasma las flechas vale no ¿Tiene ese trocito? No llega a pillarla No llega a pillarla A no ser que La acople No No Uno de estos tiene que ser No No te crees El del medio justo En el medio tiene que ser Claro Todo a pilar esto ¡No! 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 a la aburra día a a a a a a a a a o a a a ¡Belujo! 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 ¿Esto no se deshace? ¿Y si yo...? Ah, no, no tenía de fuego. ¿Si le lazo algo de fuego? No. Bueno, ya tenemos todas las atalayas. ¡Belujo! 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 Y a la derecha no habrá ninguno en la cordillera de Gerudo, donde están las letras, casi así. Parece que no, ¿no? Por aquí, en lo de hebras y de hebras. Ahí está el centaleón. ¡Uf! Un dragón ahí. Y una espada. Espada enorme. ¿Y esto? No me vea, ¿eh? ¿Qué es esto, tú? Vale, vamos a la región de hebra. Yo creo que con esta atalaya tengo suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás recién llegada? ¡Claro! Este paisaje no me resulta familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que... Esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitas pruebas, Rauro? Yo la he creído desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Bien, Zelda. Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo, pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. Querida Zelda, debemos mantener la calma. Regresarás al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo, es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. Por cierto, Minero quizá sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Minero? ¿Decís? Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización, Zonan. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. También es mi hermana mayor. ¿Qué es lo que tiene que ver en todo esto? ¿Qué es lo que tiene que ver en todo esto? No es un recuerdo, solo la he visto de momento. Vamos a Televá. Que tenemos ganas de visitarla. Hace el refilón y no contacté con los vecinos ni nada. Que a ver si me cambio la parabela que tenemos ahí. Unas telas también. De los diferentes amigos. Era Televá. De la ropa, ¿no? Buenas, buenas Estilo de tiño Según tu propio temperamento Viomina el soplo del color Disparece las madres adecuadas Existe una distensa gama de colores Para tiñir tu ropa Y nuestras tarifas son de lo mejor Solamente rupias por cada servicio Así que, por todos mis pigmentos Qué maravilla de parabela te has agenciado También ofrecemos un servicio de recambio Y restauración de textiles Si quieres dejar tu parabela como nueva Tráeme una tela adecuada y yo me ocupo del resto Siempre es un placer recibir a clientes nuevos Pues como regalo la bienvenida Aquí tienes esta tela Tela de la marca Xogene Un trozo de la tela es el resistente que se ha adornado Con diseño de la marca Xogene Parece que puede usarse en renovación de parabelas ¿Se ha estado ya en los cuatro vientos? Me refiero a la tienda que hay en la entrada de la aldea Justo a mano izquierda Esta tela tan innovadora se ha creado en Xogene La celebrísima es diseñadora de talla mundial La región de Hyrule tiene sus propios tejidos típicos Tenemos que echarse unos guantes en tus ojos Si tienes interesa Te puede cambiar la tela de la parabela en un momento ¿Vale? Tiene otra ropa de colores y lijas Sustituir la tela de la parabela A suerte del mismo precio Renuévame la parabela ¿Es la primera vez que quieres personalizar tu parabela? ¿Por casualidad? Pues déjame cualquier tela que tengas Que me ponga ahí Será la envidia de los cielos ¿Esta es la que tenemos? Tela túnica del elegido Máscarón Máscarón rojo A ver un par de nuditos por aquí Despunto por allá Y listo Ahora Disfrutáis con las alturas cuando quieras salgo Aquí estoy Cuídate Hostia me saques y tal cual Ole Qué mola Lo he repetido cintas de veces El aforo de la tienda no permite que pasen tres clientes a la vez ¿Cómo? O sea, después de darnos todo el viaje Ahora resulta que no podemos entrar Pues vaya chasco Con las ganas que tenía yo de ver La nueva colección del archivo famoso Y dicen que es una obra de cumbre hasta la fecha Pues cuanto lo siento Solo queda una entrada Una entrada Eso significa que uno de nosotros No sé Si podrá pasar Sí, claro Pero no es justo que el resto Nos quedemos con las ganas Ya, ya lo decía de broma Bueno, otro día venimos Vale También podemos acercarnos a la tintoría de la aldea Tenemos tiempo de sobra Entonces yo preferiría pasarme por la granja ¿Algo le dices? Creo que no hay muy lejos la granja Hay un laboratorio donde se estudian las cosas antiguas Ya que no habíamos acercado al lado para la ocasión Aprovechemos para visitar todos los sitios que podamos Y se van las tres Menos mal que no se han empecinado Lamento haberte hecho esperar ¿Tú también venías a ver los nuevos diseños de mi hermana? Digo, de la marca Sojeno Bueno, como vienes solo, adelante Ya sabes que Hacia adentro se ofrecen en persona De momento solo tenemos artículos de modo de exposición No se venden No te lo tomes a más ¿La morgería? Lo mires por donde lo mires Este estilo es un elegancia sin parangón Aunque no se podía esperar menos de mí Sojeno, la diseñadora de moda más universal Disculpe, imagino que eres uno de mis incontables seguidores, ¿verdad? Aunque por la cara que has puesto Deluzco que tus conocimientos sobre la moda son más bien el caso Este establecimiento de los cuatro vientos es el único del mundo que vende la marca Sojeno Yo soy la responsabilidad de haberla convertido en una referente universal de moda de extravagante Y ahora sin más dilación, permíteme que te presente una cosa Mira, última creación que marcará un antes y un después de la historia de la moda El sombrero de Sojeno Mira que curvas tan elegantes, que colores tan llamativos Es un simple, exclusivamente perfecto, ¿no crees? Me parece una creación tan especial que ni siquiera me atrevo a ponerle precio En otras palabras, no está en la venta Previo reglárselo a alguien digno de portarlo Para ello, ese alguien deberá demostrar que es la persona con más estilo de la aldea La capital iliana de la moda ¿Y este? ¿A qué te refieres con lo de la capital iliana de la moda? Ese no es el futuro que queremos para nuestra comunidad Vaya, vaya, qué visita tan inesperada ¿A qué debo el honor, señor alcalde de Atelier? Perdona, Sojeno He intentado detenerlo en la puerta Pero no me ha hecho caso Sojeno, te lo he dicho mil veces Ya basta de estropear las calles de la aldea con tus excentricidades O si no lo sabías, el descanso es crucial para las hortalizas crezcan sanas y fuertes Pero por tu culpa, todo se ilumina de noche y la cosecha está sufriendo las consecuencias Las hortalizas son el símbolo de nuestra aldea Ya verás tú qué hacemos si se echan a perder Hay que ver, tampoco le hace falta alterarse así, hombre Algunos vecinos están encantados La cosa hay que hablarles primero Esa actitud tan laxa es precisamente lo que acabará con nuestra comunidad tal y como lo conocemos Como alcalde no puedo permitirlo, mi deber consiste en proteger la aldea ¿En proteger la aldea, dices? ¿Quién crees que es la actividad de que ahora bulla la actividad de los más turistas que nunca gracias a mí? Ese es su problema, la aldea siempre ha sido un remanso de paz y tranquilidad Ahí reside su encanto Puede que sean los vecinos quien tenga la última palabra Mis planteamientos innovadores contra los métodos anticuados y reaccionarios del alcalde Que la gente decida qué futuro quiere proteger Celebremos unas elecciones a la alcaldía ¿Con qué unas elecciones a la alcaldía? Tú lo has querido, voy a ganar de todos modos Sofra, tú te ocuparás de organizarlas ¿Qué? Está bien, no pienso quedarme en este cuchitín ni un segundo más Vámonos a casa ¿Debe seguir así, muchacho? Tengo un puñado de asuntos pendientes como que vistas a las elecciones a la alcaldía Que me acumula el trabajo Por dios, ya que has venido, sin ánimo de entropeterme ¿Qué que no te convence más? Me da lo mismo Aunque te da lo mismo, uno que otro En ese caso, a partir de ahora, Topoyo va para mi candidatura Muy bien, pues ya está todo dicho Que hay claro que saldrá elegida la alcaldesa Aún así, todavía quedan un puñado de incautos que piensan votar a Rendell Tengo que hacerles entrar en razón Y sé exactamente cómo Regalar setas a los partidores de Rendell De esa manera, me asociaron las setas a cada vez que vean una Se acordarán de mí Además, sus propiedades nutritivas se le llenaran de energía y vitalidad Pensarán en mí y se sentirán bien Y así, en nada de tiempo, sus ideas obsoletas irán despejando Dejando paso a mis planteamientos innovadores Pero como Saffora y yo estamos ocupados en la tienda He de buscar a una persona cualificada para llevar a cabo el reparto Yo me encargo Sabía que te ofrecerías Eres mi salvación Bueno, aquí están Regalar setas a los partidores de Rendell Los reconocerás a la primera vista porque tienen un estilo horrendo En cambio, mi simpatización de destino en elegancia Y siempre vestiendo una última calamarca exogén Puedo decirlo, pero no regales ni una seta a los formales de Rendell No puedes dar ninguno a los niños, ni a los viajeros Ni a los investigadores Sheikah y además residentes temporales Según mis indicaciones, en total hay ocho partidores de Rendell Una misión sencilla Consiste en regalar setas a cada uno de esos ocho Dicho lo cual, ya puedes partir Buena suerte Buena suerte Cheo, genio, Rende Buena suerte Esta zona a la moda Esto va a la moda Este va a la moda Voy a dejar de llover, por favor ¿Tú entras en las casas también? Uy, vengo a darte una seta ¿Qué querés de mí a estas horas? Yo tengo una edad, muchacho Necesito descansar, que me espero en otra jornada de bordo en el huerto Uy, tienes cara de querer darme alguna cosa ¿A que sí? Pero bueno, eso tiene que ser un rizogén Muchas gracias Las personas medias como yo no entendemos mucho de moda Lo importante es que sea quien sea El próximo alcalde de los jóvenes puedan vivir felices en la aldea ¿Esto no sobornará a la gente? Vale, esto es de la moda Aquí se vota a Sogeno, ¿no? Señora ¿En quién vive usted? Niña se ha hecho y tampoco Oh, que no se puede subir Oh, que no se puede subir Bienvenido Perdona hermano, es costumbre de trabajar en la posada Si necesitas alguna pregunta Mostrador Hasta ahora que se ocupa de entender El cliente se ría Mi señor Últimamente ha obsesionado con los modelitos de Sogeno Con toda la aldea Insiste que yo también los me los ponga Por eso, si te digo la verdad Le evito todo lo que puedo Así le pasa pronto la fiebre Por el gusto que me veía Cuando a mí ría Le importaba un rabano A mi indumentaria Imagina bien esa Me voy a dar una cosa Para ti Caramba, intuyo que es un regalo de Sogeno Muchas gracias Le encanta todo lo que desea Sigo que la seta le hace Una ilusión tremenda Retro que la muda No es muy fuerte Y sinceramente no tengo nada En contra de la ropa Que se pone mi esposa De hecho Le queda espectacular Orenes la de la granja De la colina Dice lo mismo ¿Sabes? No faltan No faltan seis Hola Me cojo con la boca llena Siempre me tomo un par de hortalizas Así que de buen gusto Tú no eres el que está andando por aquí ¿Verdad? Vienes al turismo O de paso Bueno, tampoco me importa Bienvenido a la tele A la aldea agraria Por excelencia Desde que tengo memoria Aquí siempre he vivido Desde el campo Y la armonía con la naturaleza Y no en nuestro país Tengo que cada vez Se da más bombo al turismo Y esto se ha convertido En un reguero de gente No me entiendas mal A todo esto No les alegro Sogeno Volvería al pueblo Después de tanto tiempo fuera De hecho A muchos vecinos Se le ha dado ahora Por la ropa de diseña Mi jarría Está obsesionada Pero mi yerno Ageno No estamos Para estos modos Vale ¿Está para ti? Otra que se ha puesto contento De paso Me ha dicho que no O sea Turistas No hay que ver ¿Está el render? ¿Está el render? ¿Está el render? La mujer Ley a desaudible ¿Está el render? Nada que sabe antes Niños no Vamos a volver a niños a dormir Me llevan vuelvo Niños Niños Ya está Ya está Ahora vamos a un típido verlo sobre lo que ha pasado y verlo que por mi no hay siempre No puedo Vamos a ver Vale Quedan cuatro Ya pero es que el pueblo está ordenado fatal No tengo la trapa por aquí Y algo no ha escondido Vale 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 y ah ah a a a a Tengo que decidir el render, ¿eh? Vamos a ver, mira aquí Pero ni a Oren, ni al viejo Torio, ni al restaurante nos interesa la moda Pues son familia de render, ¿o no? Me la he pillado Bueno, eres la mujer del Rindel, ¿no? No, ¿quién es esta? Ah, ah No Pero no sigue más para arriba Ahí está Escuela no 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 como la alcaldesa de Atelier espero que os haya gustado este vídeo, que hemos repasado los recuerdos hemos recuperado las dos últimas atalayas y en la siguiente pues quizás pongamos ya rumbo a la zona de los Goron, al cuarto a cuarta mazmorra pues si os haya pasado bien, nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!